Y pasamos al bloque 2, en donde FUNDER nos va a apoyar con la presentación del programa de formación. De qué se trata, cuáles son los módulos, cómo funciona la plataforma virtual, cómo está estructurada y cómo usarla. Esto va a ser de muchísimo interés para todos los y las estudiantes que están arrancando hoy el proceso para que puedan tener una panorámica. Muchas gracias. Entonces doy la palabra a Graciela Sánchez. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias. Agradecemos el poder ser parte de esta maravillosa propuesta de capacitación. Agradecemos a COICA, agradecemos esta oportunidad tan importante. Quiero empezar diciéndoles que la construcción del programa se hizo con la participación de algunos compañeros, compañeros que pudieron dar sus aportes de qué era lo que necesitaba la juventud de COICA para este proceso de capacitación. Como hablábamos antes, no se trataba de establecer un programa de formación desde el escritorio, sino más bien de responder a necesidades específicas, de hacer contenidos y temas que realmente vayan a ser de utilidad para los jóvenes, para las jóvenes en sus comunidades, en las organizaciones. Esto es muy importante porque nos permite conocer y nos permite viabilizar y nos permite compartir estos conocimientos y experiencias. Entonces, teniendo como base esta premisa que ha sido un proceso constructivo y que lo vamos a seguir construyendo, quiero presentarles, compartiéndoles la pantalla, de cómo va a ser el estudio de este primer programa de comunicación comunitaria Tambores de la Selva. Nosotros como institución educativa, Fundación Educativa Monseñor Rada, hemos podido hacer una alianza estratégica con la Pontificia Universidad Católica para poder contar con el aval y también con el seguimiento y la certificación de este proceso de capacitación. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver durante el transcurso del programa va a contar con este seguimiento, este aval que es muy importante porque también nos da ciertos elementos, ciertos aportes a que el conocimiento realmente tenga el efecto esperado, los resultados esperados. Hemos desarrollado con nuestro equipo informático, la plataforma del programa de formación continua defendiendo la Amazonía, una plataforma general en donde COICA podrá continuar añadiendo los programas de capacitación que vaya construyendo de acuerdo a las necesidades. Y ustedes pueden ver aquí que Tambores de la Selva es nuestro número uno, el primero que nos va a dar el empujón hacia los demás procesos. Para poder hacer el programa de capacitación contamos con tres links, ustedes pueden ver en la parte superior que hay el link en español, pero también tenemos el link en inglés, pueden verlo aquí. Y también tenemos el link en portugués. Esto nos permite, obviamente, la cobertura de todos los jóvenes, ¿no es cierto? Bajo el mismo esquema, bajo el mismo esquema, bajo la misma estructura, con los mismos contenidos. Disculpenme, no estamos viendo la pantalla, Graciela. Perdón. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Entonces, como estábamos sin pantalla, vuelvo un poco a repetir. Hemos desarrollado para el programa de formación continua, para el programa de formación de comunicación, una plataforma de formación continua de COICA. En esta plataforma de formación continua vamos a poder ir añadiendo, vamos a poder ir añadiendo los programas de formación que vayamos creyendo necesario. Ustedes pueden ver, es el programa número uno, también tenemos un link para cada uno de los idiomas. En la parte superior pueden ver, además, en la parte superior pueden ver aulavirtualespañol.coica para los jóvenes en español, pero también podemos, esta misma dirección la podríamos encontrar, aula virtual inglés, aula virtual portugués, en donde nosotros vamos a poder ingresar al programa de capacitación. Si damos clic aquí, en la descripción del curso, vamos a poder informarnos de qué se trata nuestro curso. Entonces, ¿qué es o cuál es el objetivo de este curso? ¿Qué queremos? Que al finalizar el estudio, todos tengamos estas capacidades, esta habilidad, esta posibilidad de ser, de estar, de saber ser o de saber estar. Entonces, queremos que se fortalezcan las capacidades profesionales en el ámbito de la comunicación que permitan, primero elaborar, luego desarrollar, evaluar y gestionar productos y servicios comunicacionales en beneficio de la comunidad. No cualquier producto, sino que tenga relación con nuestra comunidad, con nuestro entorno, con nuestro contexto. ¿Y cómo vamos a conseguir desarrollar estas capacidades? Bueno, aquí viene la temática de estudio. Para poder conseguir estas capacidades o para fortalecer, no tanto conseguir, sino fortalecer, ¿qué vamos a ver? Entonces, hemos desarrollado seis módulos de capacitación o seis contenidos temáticos. El primer módulo es investigación para la comunicación, en donde vamos a estudiar, a revisar técnicas de investigación y reportería, dirigido hacia la comunicación intercultural. No solamente, no técnicas en general, sino con este componente intercultural que nos parece súper importante poder abordarlo durante todo el proceso de capacitación. Luego, el módulo dos se llama redacción de textos, donde estaremos revisando estrategias de redacción y géneros periodísticos. Un módulo tres que se llama fotoperiodismo, ¿sí? Abordaremos los elementos del lenguaje visual, la edición, la narrativa. El módulo cuatro, que se llama producción audiovisual, es decir, un video participativo, revisaremos cómo son los procesos de consulta participativa, cómo se elabora un guión, cuáles son los elementos de la filmación, la edición para el video, cómo se hace una edición de video. Un módulo cinco se llama diseño, implementación y evaluación de campañas de comunicación, muy importante para los procesos de desarrollo territorial, de desarrollo local. Aquí vamos a conocer conceptos básicos sobre la estrategia comunicacional que debemos tener las organizaciones sociales. No somos empresas, somos organizaciones sociales y nuestras estrategias deben estar acorde con estas características. Y el módulo seis, finalmente, se llama desarrollo de campañas temáticas. En este módulo vamos a aplicar las estrategias de comunicación. Estrategias de comunicación. Derechos, pueden ser humanos, ambientales, cambio climático, toda la temática y problemática que queramos abordar. Estos seis módulos que nosotros vamos, estamos viendo aquí, los vamos a desarrollar de forma virtual. 100% virtual, 100% virtual, la plataforma está adaptada para poderlo hacer de esa manera. Durante el tiempo que tenemos de estudio de la plataforma, podremos ingresar a los talleres modulares en el momento que nosotros creamos conveniente, podamos interactuar en las diversas actividades que se van a realizar. Estos seis módulos que hemos visto acá, los vamos a desarrollar en seis meses. Va a ser un módulo, va a ser el estudio, un módulo por cada uno de los meses. Empezamos ahora primero de junio y terminamos el 30 de noviembre. Entonces, queremos darnos en este tiempo, en estos seis meses, la oportunidad de estudiar y profundizar con tiempo adecuado, elaborar, hacer actividades de aprendizaje, de desempeño, que nos permitan conseguir los resultados del aprendizaje. Entonces, iniciamos el estudio, es un módulo por cada mes. Cada módulo va a tener una estructura, una estructura modular que le hemos llamado, compuesto por contextualicemos, lectura de contenidos, diálogo de saberes, aplicación de los contenidos y concluyamos. En el contextualicemos ya lo vamos a ver en la plataforma cómo está puesto cada estructura y lo vamos a ir explicando. El total de horas de estudio son 120 horas teóricas y prácticas. Ustedes van a ver ya en los contenidos, algunos quizás ya han iniciado, ya han visto. Es lectura, actividad de aprendizaje, lectura, actividad de aprendizaje. Estimamos que mayormente tengamos un 70%, estamos proyectando un 70% de actividades prácticas. Lo que nos interesa es aplicar, no tanto la base teórica, está bien, hacemos un contexto, pero nos interesa es aplicar y a eso lo vamos a dar bastante peso junto con el equipo de tutores que está coordinando Sara. Entonces, 120 horas, 20 horas por cada módulo aproximadamente es lo que cada uno de nosotros nos vamos a demorar en aprender o en revisar, si se quiere, los contenidos modulares y hacer las actividades. Más que evaluación, sistema de evaluación, pero más que evaluación, porque evaluación es muy rígido en los sistemas formales de educación, ¿no es cierto? Lo que queremos darle peso a nosotros es a la participación y para la participación hay estas actividades de piensa, comenta, comparte, actividades periodísticas que son muy divertidas y también para poder hacerlas conforme se va estudiando el módulo. Luego tenemos la actividad de tareas que ahí sí nos demanda un poquito más de tiempo, investigar, desarrollar estabilidad de investigación, ¿no es cierto? Elaborar un producto ya un poco más elaborado. Y otra actividad que vamos a tener es la de evaluación del módulo, donde vamos a tener cuestionario, opinión, proyecto. Como ya hemos dicho anteriormente, también ya se anunció en este acuerdo, en esta alianza que tiene nuestra institución de hace mucho tiempo con la Universidad Católica, el certificado tendrá este aval de la Universidad Católica en comunicación comunitaria. Vamos a revisar la plataforma para que ustedes puedan ver cómo está estructurada. Entonces, aquí está el documento que acabamos de revisar y ya para ingresar le damos un clic en inicio del curso. Tenemos lo que son el usuario, la contraseña que ya también la semana pasada o inicios de esta semana ya les hicimos llegar a sus correos. Hasta ahorita, bueno, no ha habido ninguna dificultad, más bien nos han respondido que ya han podido ingresar. Eso es excelente, ya lo pudieron revisar. Y aquí tenemos la estructura de cómo van a ir el módulo, el estudio del módulo, ¿no? Sobre el curso, los módulos que hemos revisado, que vamos a estudiar. Luego tenemos acá la metodología de estudio, que es el documento que acabamos de revisar. Ustedes ya lo pueden leer con tranquilidad cada uno. Luego, dentro de la plataforma tenemos un saludo y bienvenida que muy gentilmente nos ha ayudado Nadino. Entonces, ustedes pueden revisarlo. El saludo y la bienvenida. Acá tenemos un diagnóstico inicial que lo tendremos que hacer en el transcurso del estudio de los módulos como para saber o tener una idea de cuáles son los conocimientos previos con los que llegamos. ¿No es cierto? Recordemos que todos, todo el tiempo estamos aprendiendo. Todos siempre tenemos algo nuevo que aprender. Entonces, y venimos con conocimientos anteriores. Entonces, esta suma de saberes nos permitirá saber cuáles son los conocimientos con los que hemos llegado y luego de compartir esta experiencia con cuáles conocimientos salimos del curso de comunicación. Y aquí empezamos el estudio de nuestro primer módulo, el módulo de investigación para la comunicación. Este módulo está abierto desde el primero de junio, desde el lunes ya pudimos entrar y estará abierto hasta el 30 de junio. Entonces, el próximo módulo, el módulo 2, estará desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. Inicia el mes, finaliza el mes con todas las actividades que hay que hacer. El módulo tiene, como les mencioné antes, aquí lo podemos ver, esta estructura. Contextualicemos. Tenemos, en contextualicemos, ustedes pueden ver la primera actividad es la reunión del día de hoy. Sí, la reunión de inauguración. Aquí siempre, en esta parte, siempre va a estar publicada un video inicial de, si se quiere, generador o provocador del estudio del módulo. Entonces, ustedes aquí van a encontrar siempre un video en el que se les va a dar como una especie de inducción, más que inducción, es una provocación. Esto es lo que vamos a ver durante este módulo. Esto es lo que queremos lograr. Siempre vamos a tener aquí un video que nos lleve al estudio del módulo. ¿Sí? Entonces, luego de que vemos el video, vamos a la segunda etapa, que es la lectura de contenidos. Los contenidos que están propuestos. Y cada módulo tiene tres unidades. Si podemos observar la unidad uno, la unidad dos y la unidad tres. ¿Sí? Entonces, y cada unidad tiene contenidos y tiene actividades de aprendizaje. Entonces, leemos la unidad y hacemos una actividad de aprendizaje. Leemos la unidad y hacemos una tarea. Leemos la unidad y hacemos una tarea. Cada unidad tiene actividad de aprendizaje. Luego, más adelante, tenemos una actividad que le hemos llamado Dialoguemos. Porque no se trata solamente de leer o de hacer, sino también se trata de compartir. Entonces, una actividad de Dialoguemos en donde el tutor, la tutora del módulo, va a estar aquí programada una reunión de Zoom por este mismo medio, en donde después de haber leído, seguramente tenemos dudas, inquietudes, o quizás no estamos de acuerdo con lo que está planteado en el documento y queremos un poco decirlo, ¿no es cierto? Entonces, este espacio es justo para que el tutor, la tutora exponga sus contenidos y también recepte, ¿no es cierto?, todo lo que las y los participantes están asumiendo del aprendizaje, ¿no? Este espacio es muy importante. Va a ser, obviamente, en vivo ese momento, pero va a quedar grabado. Las personas que no puedan estar en esta reunión Zoom podrán revisarlo después. No es que solamente es ese momento, sino que lo pueden revisar porque va a estar grabado. Inicialmente va a estar la dirección, después de que se realice la sesión de Zoom, va a quedar grabado aquí esta reunión que se tenga con el tutor, con la tutora. Nosotros tenemos la ventaja ahora, y me parece eso muy importante, de que esta reunión que tendremos del Dialoguemos va a ser directamente con la persona que escribió el módulo. Entonces, eso nos da un plus muy importante porque podremos sacar extremadamente provecho sobre el autor del módulo, lo que está proponiendo en el módulo y lo que podamos nosotros también compartir, sugerir en este espacio de Dialoguemos. Luego de que hemos hecho el contextualicemos, la lectura y ahora el Dialoguemos, ahora sí nos vamos a la actividad de evaluación de todo el módulo, ¿sí? Y aquí van a estar propuestas, por lo general, dos actividades. Una es una revisión de actividades de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido? Y dos, una actividad de desempeño, ¿sí? Una evaluación de desempeño. ¿Cómo lo que he aprendido puedo aplicar? Y me parece aquí muy importante señalar que cada módulo de estudio tiene un producto, ¿sí? Es un producto que va a estar reflejado en esta hoja de trabajo, en este proyecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros terminemos el estudio de un módulo, siempre vamos a tener que hacer un proyecto y después, bueno, ya con el equipo, o con el equipo tutor, con los facilitadores, se designará si este proyecto va a ser individual o quizás pueda ya realizarse o podamos hacer una actividad ya más de grupo también, como hoja de trabajo, como proyecto. Eso ya les vamos a ir dando los lineamientos conforme vamos estudiando los módulos y hayan las condiciones para irlo haciendo, ¿sí? Finalmente, tenemos este pequeño momento que se llama concluyamos, que nos pareció súper importante incluirlo porque ya estudias el módulo, ya te reúnes con el tutor, ya realizas tu trabajo, pero una vez que ya se ha concluido ese proceso, ¿no es cierto? ¿Qué expectativa, qué conclusiones, qué ideas, con qué mensaje central me quedo? ¿Qué es lo que me faltó? ¿Qué es lo que pude desarrollar? ¿Cuál fue mi mejor momento en este módulo? Entonces, esta parte de concluyamos la vamos a realizar con una reunión Zoom, igual con el tutor, en donde nos reunimos a conversar cómo nos fue en el desarrollo de este módulo. Este video va a quedar registrado, o esta reunión va a quedar registrada en la plataforma para que después, igualmente, quienes no pudieron ingresar lo puedan revisar con tranquilidad, o a su vez, quienes ya estuvieron en la reunión dicen, bueno, esto dijeron ahí, pero ya no me acuerdo muy bien cómo era, ¿no? Entonces, es un elemento, es una herramienta metodológica muy importante para poder revisar. Ahora, aquí vamos a poder encontrar donde ustedes pueden leer recursos para descargar todos los documentos de apoyo, pero siempre, siempre van a encontrar el PDF del módulo, ¿sí? Entonces, les voy a dar un clic. Este PDF, este es el módulo, para que lo podamos, para que lo podamos revisar, volvamos a intentar, que no se cargó, lo podamos revisar en el momento que nosotros querramos. Inclusive, puede ser que tengamos la dificultad de no siempre tener el Internet. Entonces, con este módulo en PDF, nosotros podemos revisarlo, leerlo, en el momento que tengamos este tiempo disponible para hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a esperar que se descargue. Es la misma estructura, este documento de PDF, es la misma estructura que vamos a encontrar en la plataforma, con las mismas actividades de aprendizaje. Está muy lento. Ah, no, parece que ya se nos va a agilitar. Eso, ahí está. Entonces, este documento de PDF es para bajarlo, es para tenerlo, es para leerlo, volverlo a leer. Tenemos las mismas actividades que están en la plataforma, las tenemos colocadas aquí también. Nos pareció muy importante en el caso de que querramos replicar algo en un círculo más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, el participante tiene este documento para guiarse. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las actividades que están propuestas en el módulo, también las tenemos acá. ¿Sí? Entonces, es un documento de apoyo que ustedes lo van a tener permanentemente. ¿Ya? Vamos a la plataforma. Luego, empecemos a ver cada uno de los links, cómo se nos va abriendo. Está un poquito, un poquito lento, pero tengamos paciencia. A ver. Perfecto. Ya se nos empieza a abrir. La misma estructura que vemos aquí la tenemos en todas las aulas, que como les decía antes, tendríamos aquí español, inglés, portugués. Entonces, vamos a ver la primera unidad como para ir revisando, ¿sí? Entonces, teníamos el que contextualicemos, que es la reunión de ahora. Y vamos, decimos, bueno, ya tuvimos la reunión hoy. Empecemos con el estudio y damos un clic aquí y se nos empieza a desplegar los contenidos. La plataforma está pensada para que podamos ir con flechitas, ir desarrollando las actividades que nos proponen. Entonces, en esta primera unidad, si vemos, dice, ¿cómo hacer investigación para la comunicación? Siempre tenemos que estar pendientes, y dice, iniciemos, ¿no? La primera página de portada. Entonces, ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, hay un link que dice página siguiente, y hay un link que dice página periodística, ¿sí? Podemos dar clic en la siguiente, en cualquiera de las dos, ¿sí? Lo ideal siempre es que hagamos clic en actividad periodística. Después les explico por qué. Pero, primera cosa, actividad periodística. Entonces, siempre la actividad periodística viene a ser como una actividad que nos permita ponernos en la sintonía del estudio. Quitar nuestra mente de otras cosas y decir, bueno, ya, nos ponemos aquí al estudio del módulo. Entonces, vamos a tener una pregunta, ¿no? Dice, en este caso, si pudieras contar algo relevante sobre tu comunidad a todo el mundo, ¿qué le contarías? Entonces, nosotros lo que hacemos es escribir aquí, mi comunidad, por decir, es muy solidaria. Y colocamos acá abajo, vemos, enviar. Y ya está la actividad periodística. Entonces, enviamos la actividad periodística e inmediatamente empezamos con la lámina con contenidos. Sí, en términos generales, ¿qué significa la actividad periodística? Y vamos continuando. Si podemos ver en la parte inferior, sigue, nos va llevando. ¿No es cierto? Página siguiente. Le damos página siguiente. Y continuamos con el estudio. Entonces, tenemos la opción de realizar la actividad periodística o tenemos la opción de continuar con el estudio, con la lectura, si se quiere, ¿no? Porque el estudio es todo, de continuar con la lectura. Continuamos con la lectura y vean que aquí ya tenemos otro dilema. O vamos a la página anterior o hacemos la actividad periodística o vamos con la página siguiente. Anteriormente, cuando nos apareció aquí actividad periodística y página siguiente, colocamos actividad periodística. Ahora nos está diciendo que hay una actividad y que si queremos podemos hacerla o podemos pasar a la página siguiente. Ahora nosotros vamos a pasar a la página siguiente. No tenemos limitación en eso. O sea, podemos irla haciendo al mismo tiempo o terminar toda la lectura y después regresar a hacer las actividades periodísticas como nosotros nos sintamos más cómodos en realizar las actividades propuestas. Entonces, aquí seguimos con la lectura y aquí tenemos otra actividad periodística. O podemos pasar a la página siguiente. Colocamos página siguiente, a ver, ¿ya? Entonces, aquí hemos llegado al fin de la unidad y hemos leído y estamos en el fin de la unidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Recuerdan que no hicimos algunas actividades periodísticas. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos sin hacer? A nosotros siempre se nos va a marcar acá, al inicio, se nos va a marcar cuándo hemos terminado una actividad, ¿sí? Entonces, siempre nos va a decir si la terminamos o si la dejamos a medias. Entonces, la idea es no dejarla a medias. La idea es terminarla. Entonces, cuando nosotros, como nosotros, no hemos hecho, hemos leído todo en la unidad, pero no hicimos todas las actividades. Entonces, aquí, si ven en la parte derecha, no hay un visto en verde. Eso significa que no hemos terminado de hacer todo lo que estaba propuesto. Entonces, como les decía antes, podemos hacer la actividad periodística al final o podemos hacerla conforme vamos leyendo el módulo. Entonces, cuando hemos hecho todo, todo, actividad y lectura, ahí sí, aquí se nos marca un puntito verde y eso significa que lo hemos realizado completo. Y una vez que hemos realizado completo, vamos a la actividad de aprendizaje. Entonces, sí les decía, hay contenidos y actividad de aprendizaje. Esta es la actividad de aprendizaje de la unidad 1. Entonces, vamos a la actividad de aprendizaje. En este caso, la actividad de aprendizaje es un cuestionario. Entonces, nos dice, intento permitido, dos intentos podemos realizar, ¿sí? Y empezamos. Aquí dice, como yo ya estuve haciendo anteriormente, entonces me va a permitir solo una sola vez, porque ya hice anteriormente. Y entonces, tenemos el cuestionario. Nosotros seleccionamos, revisamos y enviamos. Ahora, si ustedes están más conformes con el intento 1, ustedes dicen, volver al intento y no este último que acabamos de hacer, porque dicen, no, me equivoqué en esto, en esta respuesta, me salió mal. Mejor estuvo el intento 1. O si ya están satisfechos con la respuesta, entonces ustedes ponen enviar todo y terminar, ¿sí? Y entonces, nos quedamos con la última respuesta o el último, aquí nos pide una confirmación. Entonces, enviar todo y terminar. Así funcionan las tareas de cada una de las unidades. Si vamos acá para regresar al módulo, nos vamos otra vez aquí a módulo de inicio y estamos en la página de la unidad. Hemos realizado ya el cuestionario, se nos va a marcar el punto o el visto verde, ¿sí? Luego, tenemos la unidad 2, que tiene la misma dinámica que la unidad 1, todas tienen la misma estructura, ¿sí? La portada de la unidad y tenemos una actividad periodística que nos permite, es la pregunta generadora, es la actividad generadora. ¿Por qué crees que es tan importante seguir una metodología para llegar a cabo una investigación confiable? ¿Qué pasaría si no lo haces? Entonces, escribimos nuestra respuesta y enviamos la misma modalidad anterior. ¿Ya? Cancelando. Vamos acá. Bien, subamos un poquito y podemos venir acá. Para regresar a donde estábamos, podemos hacerlo también de esta manera y otras formas, pero esta es como la más evidente y fácil. Subimos acá y nos vamos a... Me pide abandonar. Abandonar. Veamos aquí. ¿Ya? Y salimos a la página principal. ¿Ya? Entonces, esa es la dinámica de cada una de las unidades. Aquí en la evaluación ya del módulo, igual ustedes pueden dar un clic en la actividad sugerida. Y está la consigna. Vamos al cuestionario. Aquí tenemos una actividad de aprendizaje, varias actividades de aprendizaje. Respondemos y nos vamos a la siguiente página. ¿Sí? Se nos envía la información automáticamente. La información se nos envía. Y podemos avanzar a la siguiente actividad de aprendizaje. La hoja de trabajo, que es el trabajo modular, si se quieren. Está colocada la consigna de lo que tenemos que hacer. Sí, esta es una consigna para el proyecto del módulo 1. En este caso, realizar una investigación. Y acá podemos nosotros subir. Bueno, yo estoy ahorita con dominio de tutor, por eso me sale calificar. Pero ustedes, al finalizar, tienen un link que dice subir la tarea. Entonces, ahí ustedes pueden subir la tarea, ¿sí? Esta estructura que tenemos aquí, que les estoy mostrando, del módulo 1, lo vamos a tener para todos los módulos. Módulo 2, 3, 4, hasta el sexto. ¿Sí? Vamos a tener abierto, permanentemente abierto, todos los contenidos. Todos los contenidos, excepto la evaluación del módulo, que es hasta el 30 de cada mes. Así como iniciamos el primero de cada mes, esta actividad de módulo, tenemos que tenerla realizada o subida hasta el 30 de cada mes. Porque el primero del siguiente mes, esta actividad ya no la vamos a poder realizar, va a estar cerrada. Lo de acá, sí podemos leer los módulos, ver los videos de las reuniones, bajarnos el módulo PDF y otros documentos que puedan estar acá de apoyo al estudio del módulo. Todo lo podemos hacer de forma normal. Pero lo que no podemos hacer es la actividad de evaluación del módulo 1, porque ese sí tiene un tiempo específico en que hay que calificar y hay que subir a la plataforma. ¿Sí? Entonces, para que estemos pendientes, podemos iniciar el primero de cada mes. Y las actividades, la evaluación, hay que subirla máximo hasta el 30 o hasta el 31, fecha en que termina el mes de estudio del módulo. Entonces, eso sí hay que estar muy atentos porque no se va a abrir. Las demás información la podemos revisar, bajarnos, copiar en cualquier momento, excepto el tema de la evaluación. En la parte superior, ustedes podrán identificar su perfil, colocar su foto, podrán colocar sus frases, podrán revisar. Si ustedes pueden observar parte superior derecha, el área personal, ver el perfil de ustedes, editar su perfil, ver las calificaciones. Conforme ya vayamos realizando el curso, se irán colocando automáticamente las calificaciones. Los tutores también irán ya calificando los trabajos que ustedes vayan haciendo, ver el calendario de aprendizaje y obviamente salir de la plataforma. Entonces, pueden su navegación hacerla, pongamos acá, la navegación también la podemos hacerla en la parte derecha. También podemos ir al tema que querramos, el área personal, al inicio del sitio, al cursos. Por ejemplo, si ya estamos inscritos a varios cursos, ya después tenemos cinco cursos en la plataforma y yo estoy en dos o tres, puedo ir a mis cursos. Aquí puedo identificar, ahorita estoy en el de comunicación, después estaré en derechos ambientales, al curso que yo desee o que yo estoy inscrito. Esta estructura, como les decía inicialmente, está pensada para todos los tres idiomas. Entonces, lo podemos hacer desde la plataforma de inglés. Esta es la plataforma de inglés. O lo podemos hacer desde la plataforma de portugués. Entonces, aquí está la plataforma de portugués. Igual nos iniciamos al curso. Vamos a encontrar la misma estructura. Ingresemos solo para verlo. Entonces, tenemos la misma estructura. El estudio es el mismo, los contenidos son los mismos en los tres idiomas. Entonces, más bien, nosotros contamos ahorita con el equipo, después Sara va a presentar el equipo, pero también estamos como funder permanentemente apoyando en el tema técnico. Si es que alguno de ustedes como participante tiene dificultad para subir la tarea, por ejemplo, saben que me rebota la tarea, nos pueden a nosotros como funder escribir o al correo que tenemos aquí al finalizar. En la plataforma hay un correo, este correo lo estamos respondiendo inmediatamente, este correo, el equipo, Sara, Patricia, yo también, Danilo, estamos manteniendo la comunicación constante para resolver todas las inquietudes que nos lleguen a este correo, a aula1.coicamazonas.org. Entonces, alguna dificultad que tengan para subirlo, inmediatamente nos escriben o aquí también hay los canales de comunicación que podemos utilizar con el tutor que siempre va a estar enviándonos los mensajes, con Sara también que nos va a estar enviando los mensajes, también los podemos poner dentro de la plataforma. Hasta aquí queríamos mostrarles cómo está, cuál es la estructura, un poco la dinámica de la utilización de la estructura y que para que ustedes lo puedan ir también ya realizando. Entonces, entendemos que ya ingresaron y creemos, estamos creyendo que les está yendo muy bien porque hasta ahorita nos han dicho, sí, ya ingresé, está súper, súper lindo. Entonces, pero estamos pendientes de cada uno de ustedes solventar las necesidades que haya. Muchas gracias.